Trae, 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 trae. Trae, trae. Trae, trae. Trae, trae, trae. Trae, trae, trae. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a poner una cero a la señora, ¿ya? Pero es que la niña ya está bostada, que se retruce con dolor. ¿Por qué no la llevan en un carro, en una ambulancia? ¿Por qué no?